y como saben perú quedó eliminado de el mundial pero hubo un penal que debió repetirse a mi parecer y también algunos usuarios en el penal de Advíncula el arquero se adelanta ya que tiene que tener los pies en la línea en la imagen el arquero ya tiene los pies fuera de la línea cuando Advíncula aún ni ha tocado el balón es decir el arquero se adelantó quizás si este penal se repetía Advíncula metía el gol y podría haber sido otra la historia quizás también no se repitió el penal porque Advíncula la mandó al palo si lo hubiera tapado el arquero probablemente se hubiera repetido el penal lamentablemente no fue así perú está eliminado de el mundial una pena porque siento que este grupo merecía el mundial no me pareció nada acertado que Advíncula y Valera pateen los penales habiendo quizás otros más experimentados pero en fin y ustedes qué piensan creen que este penal debió repetirse o no me gustaría saber sus opiniones en los comentarios no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.